Muy buenas tardes a todas y todos, seguimos acá en el departamento de Nariño cumpliendo con los compromisos de la compra de cosechas para conformar las canastas populares que han dirigidas a damnificados y población vulnerable del programa de primera infancia del ICBF Anunciamos que el día de hoy ya logramos llegar a una cifra del 73% de las compras programadas sobre lo que son las 1010 toneladas Ya en este momento tenemos el tema de los tres puntos de acopio la recepción de papa, panela, limón y coco Con estos productos vamos a agruparlos y empezamos el proceso ya de distribución en los 21 municipios del departamento de Nariño En este momento hay algunos llamados por varios productores, pequeños productores que quieren ser beneficiarios porque han sido afectados El procedimiento es a través de su alcaldía y esta vez a la gobernación quienes deben priorizarnos los afectados para que nosotros los incluyamos en este programa En este momento estamos dedicados a los que fueron priorizados en esta primera etapa por la gobernación a través de su Secretaría de Agricultura Esperamos con esto, no solamente cumplirle a los damnificados por la pasada temporada de ayudas sino además y principalmente a los pequeños productores del departamento de Nariño que han sido afectados en el proceso del tema del represamiento que se ha dado en la Panamericana por la emergencia de Rosas Con esto estamos generando una activación económica local pero sobre todo en lo que nuestro presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez han planteado que es pasar de un tema no solamente de seguridad alimentaria a soberanía alimentaria que es basarnos en nuestros propios productos locales para garantizar un tema que hoy afecta a muchas regiones no solamente de Nariño sino el tema de la inflación frente a los alimentos